Con toda la actitud del mundo, hoy vamos a entrenar piernas. El rol es que estamos en un super, super control de macronutrientes y no tenemos ningún tipo de glucógeno en el cuerpo. Eso va a estar pesado, va a estar difícil, pero ni modo, vamos a crear el plan ahora mismo. Con un scoop y un cuarto, con eso tengo, un scoop y un cuarto de Zipo. ¡Vamos, vamos, vamos! Me enfrio, me enfrio, dale. ¿Cómo que estamos tratando aquí, me metiendo de mentira a Jim esta noche? Señoras y señores, ¿qué pasa? ¿También está? 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 Voy a intentar hacer ese front squat con el teléfono a la mano. A ver, ¿quién dice el público? Vamos a intentarlo. Vea. 45, 45, 10, 10. Esto es 225, más 20, 20 al otro lado, son 265, 265 con la barra. Vea. Nadie le está sacando platos, nadie le está sacando platos, porque los haters, gonna hate. Vea, nadie le está sacando platos. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? ¡Gracias!